Ya, vi, ya le lo falé a tu a la ufionga. Ya, eh, fa pena a fo' y le mamá lo fo' yo si yo te ato a tu no un fa'o na, ma'umén le fa' san la un ane fiafi. Ya, monitore le fa' te te de fo' y la ufionga, me se fo' el polen o tanto a, le tío. Ya, un fa'o en tu e ma'uane ni fe' lo inga o le va fo' y eso. Mmm. Que le he to' e' fe' lo e' te ton'u, ya, con a le va a so' lo un e' que le fo' y a ufionga. Ya, le o tato e' fe' lo e' e' u la va e' daute le o fe' lo e' inna o tato e' studio. Ya, ala o fa' ya si ma'u lua o tato no. Uta'u le mfa'yo na nga i oi atuai. Ya, le mela le fa' ma'u lua o tato e' la ufionga e fa' fe' lo e atu ma'u lua o tato o tato no. Umfa'yo na fa' fonga ma'ya, me se fo' el pa' i o lua tato o tato no. Ya, umfa'yo na fa' fonga ma'y nefya. Ya, el a fa' ina le a o le da' ua le a u suta inga fa' niyo na po' le a o nga fu' i le o la koviti la ufionga ua mafai ya i o na fa' a fai ngofi. Ya, fai so' ta' i nga fa' niyo na po' ilunga o mene yuk penga ta fa' ilangi. Ya, se mea manuwa fa' pende. Ya, ua fa'i fe' awantulawai la ufionga ila elik minister. Ete fi' o mai tato ufilo a ina ila tato u potu fa' salalaw. Ae, epe'o na sauro ina la ufionga i oe ufaisi lewa o tato mvalavala. Ya, aton ufo o le pisio la ufionga. Ya, uole ma'u a ina tato ufilo a inga inisio ta' miyai a aton. Ya, uole ma'u a tato uye i le kuat a ele afamulimuli o le neitousanga. Ya, uole a tato ufilo a inga. Ya, mani ya tato u maafutanga ilunga o fiso ta inga lava ni fa' niyo na po'. Ma ito ma'u antu la ufionga ila elewa na tau maile fa'ingaa malanga. Pe'o na malanga atu ila ufionga i ina in gineva. Ya, atu a ifo ima le officer sili. Ya, o lau ma taha ngalweng. O le atu mwale aunga maile fa' mwale fa' mwale fa'ingaa malanga. Lo ufionga ili minista? Ya, fa'ftailava. Eto a li ma'u maato o malanga no maimesa moa le dedikessin lea moa le fontanga lea fa'alaputanga lalolangi. Moa ngalwengo mea tato tino tau le atamai. Mea sa fa'a tino ina i gineva po le waipo o le world intellectual, uh, properties organization. O lo uye ila sa mwale fa'alaputanga lea. O le waan tato ye ili tasi iwa iwa fitu, 1997 saa tato ujio ina i tonu. Ya, o lo ufatino lawa la ia lato ufiontanga i neetau sanga ma neetau sanga. Ina i e fata nno ina i te lo muta upo e dojiti lo uye. Ya, amesifo uye tunu ulo uye tonu e, se lau iwa sufa tunu ulo uye tonu. Mea sa amatadi e lea soo, uh, lea so faa. Lea so faa o yu lai. Ya ma faa u mai lo lai e lea so sifu faa. Lea so sifu faa o yu lai lea na mato e fo'i mai loa lalaua. Fa'a wa watu saa mua nisi ulmata ouu. Fa'i nga malangan mato uo mai. Ya au leo uutu e fa'a un ue niusila nei. Ia sa i siaki iya le fo'i mai. Ya ma fo'i iya saa i nga ngase 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 nga sa wai nga o le fa'i nga sanga tenei. Ya ma a tunu o la ma wai se taran le i fo'i nga wai tenei. Emi tue fa'a wa wai doi saa mua. Ya po' la so to'na i nga i lao ufiong. Ya pe o le a taliato le lao fa'fasili. Maa no. Maa no fa'u. Emi tue. Se lua ya mo me o a fo'initio so'i ye leo tamaitawantui i le tau fa'i nga amalanga. Lea lao ufiong. O le waipo po le WIPO ma le WTO. Emi fayon na fa'la wa itele. A oa fo'i intellectual properties sa saa moa. Lea yei le tantu a wainantu lea le fontanga. Ma lea fo'i fa'ala put puto. O le tenei lo fiong. O le waipo. O lo o ta'uma fayla saa mo e listalaia la to mea to tino. O lo yei teminei o lo uafatino ini saa moa. E fayasi tau fengtala iti teo tulanga ia. O le teneo mea to tino lo yei saa moa. O lo yei fo'i mea to tino a isi atunu o pa sika. E lua la balanta to mea to tino o o moa na listalaina. O lo o yei taatou oyo lea taa uole. E sa purification oyo. E fa'o ngai laatou moa laatou fo'o ringa matu nga pe nao. O yola na. O lo o yei lea kampanye leisa moa ua wa laatou listalaina laa. Ia mea nona lua. O le koko lea o lo o listala fo'i i tonu leo kenaise senia. Ia o mea na e lua leo lo fa'atino ni yei saa moa de tulanga leo lea. O le intelea koko leo. O le teneo isi tato meo to tino o lo tano fai pe a listala. E le o fai ona fa'atino ini nertai minnei. O no lo o mawa fo'i isi atu nu uutai pe o fiti ma tulanga fa'pena. Neta yedatou yei saa moa. Ia lo lua o tato tato wa lo o taun fai freu e e fi e i eise fufuanga. Ia o taun shiapo. Uia le ngatai naa. Ia o taun o maan. O lo o o tato wa a tino te minnei. Ia pga naa yei o tato o lo o fati nio ina esimee lalo branding po lalo trademark. Ia ay pe o na fa'yatu. Yom mer umwa e a berfu ntanga lea. Ya ma tango fai e tuu yei donu le o le No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias. No, no, no. El equipo se ha preparado para que el equipo se haga como a la gente. Pero en esta cosa, el equipo se haga como al equipo. En esta cosa el equipo se haga un equipoquista. No. Si nos va a hacer un equipo con el equipo. Si nos va a tocar un equipo. Si nos vamos a tocar un equipo en el equipo. La reclutación de la agencia de la agencia de la turma es una de las mujeres. Entonces, los que tienen que ver con las mujeres, las mujeres y las mujeres, las mujeres y las mujeres. Es decir, las mujeres y las mujeres. Pero no, 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 no. y el trabajo de los trabajadores de la empresa, está en un momento en el MCO, en el MCO, en el MCO. El hombre ha estado en el office de los maestros, 5 ciudades, y entonces, los agentes y los socios, los que están en los trabajadores, los que están en el office de los maestros, 5 ciudades, No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. y 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 5 milionga 5 milionga Lea la que a sawa i Ia Fiongaya mau Tofaya mau Ole mafo angalonga Ia ia Mau a ilangoi kumano Se melelei Mairepaya Ia ngewo ian Ia waiki kiro meila Ia meleetu Putemini Ia wa roma la afatau sanga Anala vai Te te ea o Maari Te te milionga Ke te eilea mea Woa oae melelei Woa ke te ea iai Woa kumina Ia le ifa iaku la Ia le Kanga kapa loka Lele Ia lulai kungu yo Maa ke te eela Iepe ama Ise lima milionga Maa kakoy kumano Ole Ese se nga na La wafiom Maari Ia lua la ionga Ia ee Kafao Ile mea la ea Ia fai rifin Nga lole Ole Ole fai pule A a leka un fai iaku Fai nga ma Olea E fai se mea Ia iao nga Mole la uchele Olea Maari La mesi Ngata soifua Matulanga Pena Uyea nga Ti tilo la iya Po fia kongu A a yatau Ya la iye Wa le fok Boa afa Ia la La wai yatau Pe a penga Ipa a loka Maeke A waro Ke eel Polo ke Kile Ia Ia Sii la fia Atu Ewa Efa Nga Nga Pe a Ipontanga Parmeni Neba Ie Maari Ia Ia No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.